Poderosa oración para que te llame en este instante y piense en ti. Mientras escuchas esta oración, piensa en la persona con la que quieres estar y di su nombre internamente tres veces. Piensa en lo que quieres con esa persona y dilo en voz alta una vez. También si lo deseas, mientras escuchas esta poderosa oración, puedes reforzar tu pedido escribiéndolo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Oh poderoso San Cipriano, que estás en las alturas que todo lo ves, y que nada pasa en este ámbito terrenal sin tu consentimiento, te pido de rodillas y con la mano en el corazón que me llame en poco tiempo, que no deje de pensar en mí. Oh poderoso San Cipriano, que ves mi ansiedad y mi sufrimiento, cura en mí cualquier sensación de intranquilidad y permíteme que vea a través de mis ojos, que escucha a través de mis oídos y que no pueda pensar en nadie más que no sea yo. Oh poderoso San Cipriano, concédeme el poder de entrar en la mente de esta persona que tanto amo, para que no tenga tranquilidad si no habla conmigo, que sólo sus deseos de hablar sean conmigo, que no lo llamen ni llame a nadie que no sea yo. Pido tu ayuda y tu compasión, San Cipriano milagroso. Me hinco ante ti, hoy y todos los días, porque se cumpla mi deseo, te lo pido que así sea. Poderosa luz, que iluminas caminos y senderos de oscuridad en las noches, te pido que le ilumines los pensamientos, para que mi imagen y mi nombre recorran sus laberintos, que en sus sueños me vea con su gran amor, y en sus pesadillas me vea como su salvador o salvadora. Grandiosa luz, que con tus rayos llenas de resplandor los días, suplico ante ti que le hagas brillar los ojos, para que sólo pueda ver mi rostro, para que su deseo aumente por tenerme. Rayo de luz ardiente, quema los pensamientos negativos que tiene hacia mí. A ti, luz de día que calientas las mañanas, hazle arder en su corazón, para que me deje entrar en sus pensamientos sin problemas. Que puede implantar en sus sueños, una vida conmigo. Que la chispa que da tu luz, pueda brillar tan fuerte así como brillaremos juntos, y sólo podrá sonreír pensando en mí. Que así sea, que así sea. Dios mío, vengo a ti hoy a pedirte que me ayudes a que me llame enseguida o me escriba. Puedo intentar llamar por teléfono muchas veces, pero aún así no me contesta. Necesito despertar su inquietud para que me llame de inmediato. Ahora mismo tengo tanto miedo, porque no sé nada de esa persona, que hasta pienso que le ha podido pasar algo. Dios, por favor, ayúdame a que se ponga en contacto conmigo, porque me estoy preocupando. No entiendo por qué no contesta mis llamadas. Rezo para que me llame rápido y urgente. Me encantaría que formemos una familia. Significa mucho para mí, y por eso te lo pido a través de esta oración. Por favor, Dios, ayúdame en el nombre de Jesús. Dios Padre y Señor nuestro, asisto a ti para pedir que la persona que amo me busque desesperadamente. Que recuerde cada momento a mi lado y no pierda tiempo en salir a buscarme de nuevo. Que los planes que teníamos hagan que no pueda evitar buscarme. Dios Padre y Señor nuestro, Rey de los cielos, ayúdame para que no exista nadie más que yo, para que me venga a mi puerta a buscarme. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, entrego mi amor para que encuentre el camino hacia mí, para buscarme de día y de noche, para que sus sentimientos de afecto y amor dulce se fortalezcan entre los dos. Es tu poder infinito, Señor mío, mi protector que harás que mi sufrimiento acabe, haciendo que me busque para estar a su lado, para entregarme su vida y unirla a la mía. Llámame ya, ahora, en este mismo instante, en este momento, en cualquier lugar. En este momento, comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento, tú estarás dispuesto a llamarme. En este momento, estás pensando en mí. Vas a tratar de resistir, no te resistas. Si tú no me llamas ahora, me vas a llamar más tarde. Pero ahora, tú puedes estar seguro de que me llamarás. Tú entiendes que estás enamorado de mí y no puedes estar sin mi presencia. En este momento, tú piensas en mí e invoco los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti es el espíritu del mal, todas las influencias del mal. Gabriel, para anunciar a ti mi nombre y que soplen al oído las palabras de amor y que acuerdes de mí. Rafael, para que utilice el bálsamo curativo para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón y para mantener abierta la cicatriz del amor y el deseo hacia mí. Que así sea con todo mi amor. Arcángel Miguel, príncipe de los cielos, me acerco a ti para que alivies mi corazón y sanes mis heridas. Tú que has estado al lado del Altísimo y proclamas amor para el mundo, te pido intercedas por mí, pido tu ayuda y misericordia. Ayúdame a saciar mi hambre de amor, ayúdame a crear lazos afectivos reales, haz que se acerque a mí con ojos de amor puro, escucha las peticiones de mi corazón y no me desampares en la espera. Arcángel de amor, príncipe de los cielos, tú que eres merecedor del amor del Altísimo, busca paz en mi corazón. Lléname de la satisfacción de ser feliz con esta persona de la cual me he enamorado. Sé que tu bondad tocará su corazón y vendrá a mí. Como siervo de Dios que somos los dos, tú harás el milagro. Tu amor es infinito, mi Arcángel. Tu grandeza me llena y mi agradecimiento será eterno. Toca su corazón y sanarás el mío en el instante. Que la bondad sea para conmigo y tu amor sea para con el mundo. Creo en ti y en tu poder, mi Señor. Amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártela. Recuerda de escribir debajo en los comentarios el pedido especial o el nombre por quien pides. Poderosa oración para recuperar el amor perdido. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Primero Corintios 13.13 Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte en esta oración. y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más mientras escuchas esta poderosa oración. Jesús, tú que naciste y te criaste en una familia llena de amor y de paz. Tú, tú que fuiste testigo del amor que unió a María y San José. Tú, quien eres nuestro único y verdadero Dios. Escucha mi plegaria. Hoy quiero poner en tus manos el amor que me une a mi pareja. Tú sabes cuán importante ha sido para mí el haber podido compartir mi vida a su lado. Cada minuto, cada día, cada mes transcurrido ha sido una oportunidad para crecer. Ha sido una oportunidad para renunciar a mis actitudes individualistas y abrirme enteramente a su amor. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir juntos todos los días de nuestras vidas. Que no haya circunstancia, que no haya dolor, que no haya adversidad que nos haga renunciar a este proyecto que has puesto en nuestras manos. Que este hogar sea un espacio de oración, que este hogar sea un santuario levantado en tu nombre y para tu gloria. Que no haya espacio para el pesimismo. Todo lo podemos sentir, Señor, que nos fortaleces. Todo lo podemos sentir, que eres un Señor bueno y misericordioso. Todo, Señor, es posible para el que ama. Todo es posible para el que abre su corazón a tus maravillas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu nombre por siempre y si en el pasado cometí algún error que haya ocasionada heridas en su corazón, te pido, le ayudes a sanar esas heridas y me propongo, hoy y siempre, a hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperar el tiempo perdido y resarcir el mal que le haya ocasionado. De la misma manera, danos salud, danos los recursos necesarios y danos el tiempo para compartir juntos y disfrutar de tu compañía. desde hoy para siempre, que tu sangre y tu Espíritu Santo sellen esta relación y la haga inmune a las acechanzas del maligno. Todo esto te lo pido a ti, que eres mi Dios y me amas. Jesús, yo sé que tu bondad y misericordia es infinita, sobre todo en los momentos de necesidad y dolor. Por ello, acudo ante ti en mi corazón. Yo, con toda humildad, me postro a tus pies para pedirte con fe que ayudes a la persona que tanto amo a que rompa sus cadenas y pueda soltarse de los lazos que le atan y que tanto daño nos causan. Señor, que en este momento esté pensando en mí, queriendo a toda costa estar a mi lado, queriendo verme, abrazarme, besarme y que en su mente solo me tenga a mí, que me busque ahora mismo, hoy mismo que me llame para estar a su lado para siempre. Señor, Todopoderoso, concédeme gozar de ese amor que siento perdido. Ayúdame a salir de la adversidad y de esta amarga soledad. Señor, sé mi consuelo y mi fortaleza para recuperar mi amor. Me ha juntado con el ángel más hermoso de la tierra. Todo era perfecto y yo no podía ser más feliz. Pero algo comenzó a cambiar y con eso su mirada, la forma en que me miraba, ese amor, desapareció poco a poco. Hoy, Padre, me arrodillo ante ti y te suplico que me devuelvas ese amor tan grande. Quiero que vuelva a mirarme con amor, porque si no me ama mi vida ya no tiene sentido. Señor, eres el único que puede ayudarme. Eres mi última esperanza. Mi Señor Todopoderoso, tú que estás en los cielos y observas mi vida desde lo alto, has visto mis errores y me has visto aprender de ellos. He cometido uno de los mayores errores de mi vida y he perdido al ser amado. Siento mi corazón desfallecer, siento que mi vida se acaba. Por eso, hoy, recurro a ti, a tu sabiduría y comprensión, para que me muestres el camino correcto, el camino que me llevará a estar juntos nuevamente. Este amor es real, es verdadero. No permitas que por un error lo pierda. Dame tu mano, no me sueltes hasta que vuelva a estar a mi lado. El tiempo y las dificultades nos alejaron y solo nuestro Señor sabe todo lo que sentimos. Un amor fuerte que a pesar de las adversidades sigue encendido como el fuego. por eso, hoy coloco mis manos hacia ti, Padre, pues, eres el único capaz de entender mis sentimientos. Muchas cosas estuvieron en contra de nuestro amor, pero sé que tú, mi Señor, puedes unir nuevamente nuestros caminos. es la persona con la que deseo estar y sé que mirarás con compasión y harás que nuestro amor esté junto de nuevo. Has puesto su rostro nuevamente en mis sueños, Padre, su mirada recurrente, esa mirada del pasado me persigue y mi corazón late más fuerte. Creí que el amor que sentía era una cosa de niños, un amor que con el tiempo desaparecería, pero no fue así y ahora ha vuelto a mi vida y no puedo controlar mis sentimientos, mi Señor. Tú, que todo lo ves y que todo lo sabes, eres mi única esperanza en este momento de desesperación. Anhelo estar juntos, anhelo que me mire con amor. Sólo tú puedes hacer que eso ocurra, Padre, intercede por mí, haz que su amor por mí florezca y me mire como yo lo hago. Vuelve conmigo este día, amado, pues, apartados sólo somos dos almas que envejecen en solitario. Vuelve conmigo esta tarde, pues tú y yo nos entendemos como ningún otro. Ni tú ni yo encontraremos alguien más compatible. Entre ambos y por eso nuestro futuro siempre estará ligado para el bien. Juntos creceremos en cuerpo y alma y gozaremos de momentos inigualables que formarán parte de nuestros recuerdos. Olvida el rencor, el desinterés, la indiferencia y el abandono y retorna a mí con un profundo sentimiento de amor, respeto, cariño y fraternidad que juntos podamos sembrar la semilla de esta nueva relación en donde nuestras almas se verán renovadas para poder superar todo lo que entorpezca nuestra unión. Señor, mi mayor deseo es que nos convirtamos en una pareja feliz desde ahora y para siempre. te pido tu ayuda. Guíame, Señor, en estos momentos difíciles para afrontar cualquier adversidad, para hacer lo que sea mejor para ambos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y si conoces a alguien que haya perdido a su pareja, envíale esta poderosa oración que lo ayudará mucho. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Poderosa oración para el amor. Recupera tu pareja con el poder de Dios. Por favor, cierra tus ojos y di el nombre de la persona que amas tres veces internamente y concéntrate en todo lo que quieres lograr juntos. Amado Dios, te ofrezco esta oración para que me ayudes con mi situación actual. Por favor, toma todo el dolor que está en mi corazón y llénalo de amor, alegría, paciencia y comprensión. Bendice a mi pareja y a mi ser para que nunca nos rindamos ante cualquier desafío que se nos presente. llena nuestro corazón de amor para los demás y haz posible que cada uno de nosotros nos demos cuenta del valor del otro. Por favor, toca el corazón de mi pareja y llénalo con mucho amor para mí. Haz que nuestra relación que ahora es complicada se convierta en una relación sencilla y llena de amor. busco tú misericordia y bendición la cual nos permitirá pasar el resto de nuestras vidas juntos. No nos dejes caer en la tentación, guíanos dondequiera que vayamos, que siempre estemos uno con el corazón y la mente del otro. Querido Dios, sé que has estado presente en las circunstancias que he estado atravesando últimamente. Si es lo mejor para nosotros, te pido que nos hagas recapacitar, que se dé cuenta de que está cometiendo un error, que se dé cuenta de lo mucho que me ama y de lo mucho que lo amo yo. Mi mayor deseo es que seamos una pareja feliz desde ahora y para siempre. Ayúdanos a encontrar la forma de perdonarnos y volvamos a tener una relación dichosa, dándonos el uno al otro lo mejor de nuestro corazón. Señor, haz posible que se encienda la llama de amor y pasión que hasta hace poco existía entre nosotros, que vuelva la estabilidad emocional a nuestras vidas y se aparten todos los obstáculos y personas que lo impiden. Padre, no permitas que pierda la esperanza. Sé que la reconciliación es posible, pero sin tu ayuda no puedo conseguirlo. Yo amo a mi pareja, es mi complemento, mi compañero, mi compañera, el amor de mi vida. consigue que recapacite y piense en lo que debe hacer, aleja las decepciones e infidelidades, permite que entre nosotros haya mejor comunicación, sin malos entendidos, ni orgullos, ni soberbias. Que nuestras mentes y corazones se abran al perdón para olvidar generosamente los daños causados y sepamos dejar a un lado los resentimientos y todo lo que nos hemos ofendido y lastimado. Asístenos para que nos valoremos y respetemos. Llena nuestros corazones de buenas intenciones, aleja la soberbia, el rencor y el orgullo para que lleguemos al entendimiento. Haz que renazca ese bonito, sincero y puro amor que un día nos unió como pareja, que vuelva la ilusión y ganas de luchar por reconstruir nuestro lazo de amor. Tengo fe, esperanza y confianza en ti, mi Dios. Tú eres mi fortaleza y mi escudo. Haz que tu divina voluntad aliente mis pensamientos y guíe mis acciones para mi bien y para el bien de los demás. Pongo mi relación de pareja en tus manos y estoy seguro, estoy segura que saldré de esta crisis que hoy nos afecta. Haz que se resuelva todo lo que nos aleja y por favor concédeme esta mi petición. A continuación cierra tus ojos y cuéntale a Dios todas tus preocupaciones y pídele su ayuda para recuperar a tu ser amado. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Dios, te suplico que podamos estar juntos y tener una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Ábrele los ojos para que vea todo lo bueno que le espera en este hogar, un hogar lleno de amor y perdón. Bendícenos, Padre, muéstranos el camino para que nuestra relación continúe, aleja la separación de nuestras vidas y haz que el amor entre nosotros sea el pilar de esta familia ahora desunida. Deposito mi confianza en ti, Señor. Ayúdanos a ser mejores y a tener más fe y esperanza. Llena nuestro hogar de caridad y entrega a los demás y no nos abandones ahora que tanto te necesitamos. envía a tus benditos ángeles para que cuiden y vigilen los pasos que damos y no nos apartemos de tu senda y guíame a mí, Señor, en estos momentos difíciles para afrontar cualquier adversidad, para hacer lo que sea mejor para ambos. Te entrego mi corazón que anhela recuperar el amor que tan tristemente he perdido. Que los buenos sentimientos se mantengan encaminados con tu voluntad. Concédenos que ambos podamos estar llenos de fe y confianza para enfrentar los retos de la vida en nuestro caminar por esta existencia. Danos la gracia de vivir juntos en paz y armonía y que seamos ejemplo de tu amor. que siempre podamos soportar las debilidades del otro y crecer de las fuerzas del otro. Ayúdanos a perdonarnos, a superar los fracasos y concédenos paciencia, amabilidad, alegría y el espíritu de colocar el bienestar del uno por el otro. Que el amor que nos unió crezca y madure con cada año que pasa, llévanos cada vez más cerca de ti a través de nuestro amor el uno por el otro. Que nuestro amor crezca en la santidad como tú eres santo. Dios, tú que ayudas a tus hijos cuando sufren y están mal, escúchame, te ruego humildemente que mediante tu misericordia y tu poder pueda recuperar a la persona que pusiste en mi camino y que ahora no está junto a mí por esta crisis que atravesamos. tú que eres lo mejor de nuestra existencia, recíbeme y ayúdame a resolver esta grave crisis que está afectando mi vida. Sana este dolor y haz posible que esté conmigo otra vez para que este amor que nos une se mantenga firme más que nunca. Que este amor que nos tenemos no se pierda ni se destruya. Ayúdanos a seguir el camino juntos y siendo una pareja dichosa. Tú, mejor que nadie, sabes el inmenso amor que tenemos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado o ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela. no olvides de dejar por escrito tu petición o al menos el nombre por quien pides. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día bajo el poder de Dios Todopoderoso. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. oración para restaurar la pareja que regrese el amor y piense en ti. con esta poderosa oración conseguirás que tu amado o tu amada vuelva a tu vida. Tan solo busca un lugar en donde poder relajarte. Cierra los ojos libera todos tus pensamientos permite que el amor vuelva a tu vida. Oh Padre Todopoderoso Dios de amor y bondad Tú que haces todo lo imposible posible te suplico quites de mi corazón el dolor y la angustia te pido que protejas y bendigas mi hogar y me ayudes a que mi amor vuelva a mi lado que la unión que tantísimo anhelo llegue de nuevo a mi vida te pido por el regreso de mi pareja que vuelva a mi lado ayúdanos para que encontremos la forma de perdonarnos y volvamos a ser la pareja dichosa que éramos y darnos el uno al otro lo mejor de nuestro corazón Padre no permitas que pierda la esperanza sé que la reconciliación es posible pero sin tu ayuda no puedo conseguirlo yo lo amo o la amo es mi complemento mi compañero o mi compañera el amor de mi vida consigue que recapacite y aleja y aleja las decepciones e infidelidades Señor haz posible que se encienda la llama de amor y pasión que hasta hace poco existía entre nosotros que vuelva la estabilidad emocional a nuestras vidas y se aparten todos los obstáculos y personas que lo impiden permite que entre nosotros haya mejor comunicación sin malos entendidos ni orgullos ni soberbias que nuestras mentes y corazones se abran al perdón para olvidar generosamente los daños causados y sepamos dejar a un lado los resentimientos y todo lo que nos hemos ofendido y lastimado bendícenos Padre muéstranos el camino para que nuestra relación continúe aleja la separación y haz que el amor entre nosotros sean el pilar de nuestra relación deposito mi confianza en ti Señor ayúdanos a ser mejores y a tener más fe y esperanza llena nuestro hogar de caridad y entrega a los demás y no nos abandones ahora que tanto te necesitamos envía a tus benditos ángeles para que cuiden y vigilen los pasos que damos y no nos apartemos de tu senda te suplico que podamos estar juntos y tener una nueva oportunidad para empezar de nuevo abre los ojos de mi amado abre los ojos de mi amada para que vea todo lo bueno que le espera en este hogar un hogar lleno de amor y perdón continúa con tus ojos cerrados y visualiza a esa persona que tanto amas tan solo relájate deja que los pensamientos fluyan piensa en su nombre visualiza su cara deja que la presencia de Dios vuelva a unirlos siente ese lazo que tienes con él o con ella tan solo entrégate a la fe de Dios y verás que pronto volverá mantén tu pensamiento en él o en ella mientras continúas escuchando esta poderosa oración santísima Virgen María escucha mis súplicas sinceras que salen desde lo más profundo de mi ser te ruego salves mi pareja no dejes que lo que hasta ahora era felicidad tenga un mal final ayúdame a recuperar esa unión que teníamos y que nos hizo sentir tan dichosos Virgen de las angustias quiero y necesito que mi amado o mi amada vuelva conmigo lleno de cariño hacia mí haz que nuestro amor sea puro y verdadero que sea más poderoso que nuestro egoísmo que nos valoremos y respetemos en todo momento y me correspondan mis sentimientos que me quiera con ardor entrega y total fidelidad aleja de nuestras vidas las discusiones las incomprensiones y los reproches aleja aleja todo aquello que nos pueda separar haz que ninguna persona interfiera en nuestras vidas para que pronto cuanto antes volvamos a ser una pareja enamorada completa y dichosa gloriosa Virgen de las angustias Señora mía bendita permanece siempre junto a nosotros como una madre que alegre y consuela con su sola presencia presérvanos de todos los males las desgracias y peligros y alcánzanos del Señor una encendida caridad para adorar siempre a tu Hijo que por nosotros murió crucificado guíanos para que nuestros pasos en la vida siempre se encaminen por la senda de la virtud para así llegar algún día a la patria celestial que así sea así será amén continúa con tus ojos cerrados vuelve a pensar en el nombre de tu amado o tu amada respira profundamente inhala exhala una vez más inhala exhala deja que tus sentimientos florezcan en ti siente ese lazo que tienes con él o con ella tan solo libera tus pensamientos quita tus preocupaciones permite ser parte de Dios siente el aire que toca tu piel el aire que respiras los sonidos que te rodean y así mismo y así mismo siente el lazo de amor que tienes con tu amado respira profundamente abre tus ojos y si deseas reforzar aún más tu petición ve abajo los comentarios y escríbelo si esta oración te ha sido de ayuda y si te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo alguien más puede necesitar de esta ayuda no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer ser muy buenos días hermanos y hermanas oración poderosa para encontrar un amor bueno y verdadero el amor es comprensivo y servicial el amor nada sabe de envidias de jactancias ni de orgullos no es grosero no es egoísta no pierde los estribos no es rencoroso lejos de alegrarse de la injusticia encuentra su gozo en la verdad disculpa sin límites confía sin límites espera sin límites soporta sin límites el amor nunca muere primero corintios 12 4 8 por favor cierra tus ojos calma tu mente y pídele a dios con lujo de detalles el amor que quieres para tu vida y escribe tu petición debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración amado dios hoy me encuentro ante ti con una petición muy especial pero antes de cualquier pedido quiero darte gracias por el sublime regalo de la vida por tu guía por tu compañía y por todas las cosas maravillosas que tú haces en cada nuevo amanecer gracias señor por mi hogar por mi familia por la salud por la ropa que nos viste y por los alimentos que tú siempre llevas hasta nuestra mesa qué gran privilegio es avanzar cada día en la paz y la certeza que sólo da tu compañía mi vida es feliz bendecida y aunque casi nada me falta y sé que no hay amor más grande que el que tú me das hoy quiero pedirte que me concedas la alegría de encontrar una pareja buena y verdadera con quien compartir mis alegrías soportarme en las tristezas y apoyarme en mis más grandes ilusiones tú conoces mi situación señor mi deseo es vivir la experiencia de amar y ser amado ser amada de manera profunda honesta y desinteresada tú más que nadie sabes como añora mi corazón encontrar al ser amado a esa persona incondicional con quien formar una pareja estable con la que pueda experimentar momentos maravillosos y superar y superar toda prueba y obstáculo porque cuando el amor es verdadero no hay nada ni nadie que pueda vencerlo pero señor yo sé respetar tus tiempos es por ello que te pido me guíes por el camino correcto para encontrarlo en el momento en que tú así lo quieras cuando lo creas conveniente mi señor ayúdame a ser paciente y a darme cuenta de quién es para mí la persona indicada mi señor y que durante ese tiempo nadie me lastime y juegue con mis sentimientos pues mi Dios amado yo sé que el amor verdadero que tú tienes planeado para mí vendrá en el momento te indicado y juntos seremos capaces de exaltar tu gran y poderoso nombre rey de los ejércitos ayúdame señor a encontrar una persona bondadosa noble fiel a tus caminos y permítenos construir una relación buena y duradera en donde reina el amor la lealtad el respeto y las ganas de salir juntos adelante por caminos de paz prosperidad y bienestar ilumina mi sendero señor majestuoso rompe toda atadura y todo impedimento que no me permitan encontrar el amor verdadero dispón mis sentimientos y abre tú mi corazón para que la sonrisa vuelva a mi vida junto con ese amor maravilloso que tú tienes reservado para mí te pido a ti mi amado padre que toda mala experiencia en las relaciones de pareja que haya tenido antes se queden en el pasado que todo temor y duda se alejen de mi corazón mi señor sé que así como yo alguien más también me está buscando por favor entrecruza nuestros caminos permite que exista la ocasión de acercarnos ayúdanos a reconocernos cuando se llegue el momento y danos tu guía para disfrutar nuestras semejanzas y construir desde nuestras diferencias ayúdame a ser una persona más segura de mí misma que pueda valorarme y respetarme teniendo una autoestima forjada en tu amor señor misericordioso para que así me puedas dar una nueva oportunidad para amar y ser amado ser amada para sentir esa ilusión hermosa dentro de mí y si es tu voluntad mi Dios pueda tener la dicha y bendición de encontrar la persona ideal para mí aquella persona que tú has estado guardando para mi vida con quien compartir penas y alegrías gracias porque puedo sentir tu amor vivo en cada instante de mi vida y aunque sé que no hay amor más grande y sincero que el tuyo hoy vengo a suplicarte de todo corazón mi buen señor que me des la dicha de encontrar el amor verdadero un amor de pareja en una persona que me complemente con la que pueda tener la felicidad de amar y ser amado pues mi corazón se encuentra ansioso de hallar a una persona especial hecha para mí una persona con la que pueda sentirme realizado realizada y pueda ser feliz según sea tu voluntad mi señor te pido mi bondadoso padre me concedas un amor estable y verdadero un amor fiel puro y sincero un amor que pueda ser correspondido lleno de entrega y compromiso que además de ser una pareja podamos ser amigos y que cada día de nuestra vida tengamos presente que eres tú el centro de todo lo que existe y que en ti radican nuestras fuerzas para salir adelante cuando la adversidad se presente en nuestro camino gracias señor porque sé que tienes un amor verdadero para mí concédeme la alegría de encontrar a mi complemento perfecto a alguien que me entregue su amor y haya en mí aquello que necesita para su vida una pareja fiel con quien pueda tener una unión para siempre con un amor intenso y desinteresado con quien podamos crecer y salir adelante siempre juntos y si es tu voluntad hasta podamos formar una familia llena de tus principios y valores si es que así tú lo deseas mi bendito señor amado dios gracias por escuchar mi oración yo confío firmemente en ti en tus promesas y esperaré con alegría por la respuesta a mi pedido porque tus promesas son eternas tus planes y tus tiempos son perfectos y tu bondad no conoce límites en el nombre de jesús amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta milagrosa oración en tu celular y compartirla con todos tus seres queridos que veas que necesitan un amor verdadero y profundo nos vemos mañana en un próximo video y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer buenos días hermanos y hermanas desbloquea tus caminos amor salud dinero y mucho más amado Dios creador del cielo y de la tierra dueño de mi alma y mi corazón hoy me acerco humildemente hasta ti y pongo en tus manos mi vida todo lo que soy y todo lo que amo también quiero darte gracias por tu infinita bondad pues tú siempre me provees de todo lo que necesito y aunque no soy millonario a mi familia nunca le ha faltado el alimento el vestido y un humilde hogar donde resguardarnos en cada noche señor en esta oración elevo a ti una petición que nace desde lo más profundo de mi ser por favor ayúdame a salir adelante a progresar con mi familia y atender nuestras responsabilidades te pido que nos des fuerza cuando nos sintamos de fallecer que seas tú eliminando las envidias y las malas intenciones de personas rencorosas y que tu mano abra caminos de vida esperanza y prosperidad por favor mantente siempre cerca de nosotros y susurranos palabras de sabiduría para que cada una de nuestras actividades y obligaciones salgan bien cúbrenos con tu manto para avanzar seguros por el hermoso camino de la vida y danos fuerza coraje y fe para enfrentar nuestras batallas Padre celestial permite que tu gracia y amor nos acompañen y guíen siempre nuestros pasos por el mejor camino apártanos de todo mal del falso amigo de los pensamientos que nos limitan y de las acciones malintencionadas que pretenden afectarnos y hacer daño en el nombre de Jesús y bajo su autoridad corto cualquier maldición que haya contra mí que detenga el camino hacia el propósito que Dios tiene para mi vida en el nombre de Jesús y en su autoridad corto todas las maldiciones generacionales y espirituales que cualquier persona haya podido colocar sobre mí bien sea por sus acciones o por cualquier forma de declaración verbal a través de la autoridad del Señor Jesucristo declaro que en su santo nombre todo lo malo en mi vida se anula en este momento nada nada que esté contra su voluntad para mi vida prosperará nada que sea contrario a lo que Él ha creado para mí florecerá a partir de este momento en su nombre declaro que mi familia prosperará mis relaciones afectivas serán más sinceras mis finanzas más abultadas mi autoridad será más firme mi sabiduría será más amplia mi fe más firme mi discernimiento más verdadero y mi prudencia más calma el poder del Dios vivo fluirá a través mío crecerá y fluirá cada vez más y más rápidamente para cambiar las vidas de las personas y aumentar el reino de Jesús en mí declaro en este momento que Dios me ha colocado donde estoy para moldear mi entorno y para que el enemigo y los poderes de la oscuridad sean destruidos por el poder de Dios vivo sobre mis hombros todo lo que Dios ha hecho en mi vida es para que yo lo buscara y para que en la esperanza de encontrarlo viviera por él y me moviera por él como Pablo escribió todos todos somos sus hijos y por lo tanto declaro que soy carne de su carne en el reino de Dios glorioso soy hueso de esos huesos nací para un momento como este no importa lo que haya sucedido en el pasado o lo que esté sucediendo en el presente yo caminaré en la victoria y veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos abro mis caminos en el amor aquí y ahora para que todo lo bueno venga a mí también abro mis caminos en el dinero para que este nunca falte en mi vida ni en mi hogar yo abro mis caminos en el trabajo para tener siempre empleo y prosperidad laboral ahora mismo abro todos mis caminos para alcanzar mis metas sueños y objetivos mientras escucho esta poderosa oración todos mis caminos se están abriendo para dar paso a una nueva etapa de mi vida que se haga la voluntad de Dios que siempre quiere lo mejor para mí divina providencia tú que eres el autor de todo lo creado que sin tu voluntad nada se mueve recurro a ti en estos momentos para que me guíes me protejas y protejas los alrededores de mi hogar contra la envidia los celos la mala fe y me libres de cualquier trabajo material espiritual o manejo de energías que me hayan hecho o me estén haciendo líbrame de los malos pensamientos de mis enemigos quita de mi camino los obstáculos que sean la causa de todos mis males Santa Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo a ti recurro en ti encuentro protección y fuerza envía sobre mí la gracia que te imploro a continuación escúchalo y acógelo benignamente a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración gracias Dios por tanto amor gracias Padre por tanta misericordia gracias porque me provees todo cuanto necesito porque custodias mi vida con un amor grande porque extiendes tus amorosas manos para colmar mi vida de gracias y bendiciones alabanza a ti Señor que retiras lo que me daña y me hace sufrir que llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida la restauras con la fuerza de tu espíritu para que cada día me parezca más a ti vivo y muero en ti y por ti es que decido ser feliz darle una oportunidad a mi corazón y tratar de hacer más humana mi existencia porque tú eres todo eres el principio y el fin el motivo y razón de todo lo que hago gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso me lleno de ti de todo lo buen y bello que me ofreces y si bien hay cosas que tal vez no me gusten y me hagan sufrir lo cierto es que las veo como una oportunidad que me das para sacar lo mejor de mí sabes y conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad ni tiene ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí crees en mí cuando nadie más lo hace me acompañas cuando todos me han dejado solo cuando siento frío tu abrazo me trae paz simplemente sé que estás ahí me permites verte cada día reflejado en las maravillas de tu creación en un hermoso amanecer en la sonrisa de un ser querido en tener la posibilidad de hablar con alguien o en poder ayudar a mis semejantes gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia aquí mismo Señor termino esta oración lleno de gratitud porque tú siempre estás a nuestro lado llenando nuestra vida de ilusión y grandes bendiciones te ruego que nos ayudes a vencer cualquier dificultad a liberarnos de toda atadura y avanzar en cada nuevo día por valles de calma y frescas aguas en el nombre de tu amado hijo Jesús Amén 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 Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela también te voy a estar dejando en la descripción el link de descarga para que puedas tener el audio en tu celular y compartirlo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Amén Oración para invocar a la corte celestial para limpieza y abrir caminos prosperidad amor y salud En el nombre de Dios Padre Supremo Padre de luz y de amor Dios Padre Eterno invoco y llamo a toda la corte celestial a Jesucristo Hijo único de Dios al Espíritu Santo Omnipotente a María Santísima Reina del Cielo a todos los ángeles y arcángeles a los profetas y a todos los santos y beatos para que con su poder y bondad acudan en nuestra ayuda Os llamo con fe en este acto de limpieza para alejar de mí y de los míos toda maldad todo sufrimiento toda la negatividad y las malas vibraciones envidias males de ojo salaciones maleficios hechizos y cualquier otro mal visible o invisible físico o espiritual quedando los caminos abiertos a la abundancia prosperidad salud perfecta armonía y paz espiritual lleguen hasta nuestro hogar a cada miembro de esta familia los dones del Espíritu Santo para que caminemos protegidos y amparados llegue a nosotros en cada lugar y situación la justicia la paz y la verdad de nuestro Señor Jesús que con su preciosa sangre seamos cubiertos y sellados para no recibir daño ni mal alguno y para que limpie todo lo que no es perjudicial ruego y suplico a todos los santos que intercedan ante Dios nuestro Padre para deshacer los daños tribulaciones y trastornos de los que en este hogar hemos sido víctimas y que con su santo poder abran nuestros caminos a la salud y al bienestar y nos ayuden a curar las enfermedades físicas y psíquicas que han surgido como consecuencia de las malas acciones de nuestros enemigos que los ángeles y arcángeles nos cubran con sus alas y nos hagan llegar la luz de la prosperidad abran nuestros caminos a la abundancia y nos sean de vuelta la economía favorable el trabajo digno justo y enriquecedor el amor de nuestros semejantes y la paz y la armonía familiar que la virgen maría nos tienda sus amorosas manos para que estemos seguros y cubiertos nos haga llegar sus bendiciones de amor y paz y abra nuestros caminos al amor la amistad y la armonía que quedemos protegidos de ahora en adelante de los individuos y entidades malvadas para que no puedan volver a separar ni lastimar a los miembros de esta mi amada familia y que si lo intentan o lo desean sus actos reboten contra ellos mismos para que conozcan en sí mismos el valor de sus actos malvados y esto lo pedimos no por venganza sino por justicia divina Dios Padre Todopoderoso Jesucristo Hijo Único de Dios Espíritu Santo Omnipotente María Reina del Cielo y Madre de Dios y Nuestra Ángeles y Arcángeles Seres de Luz Santos y Beatos de Alma Buena y Compasiva Acudid cuanto antes en nuestra ayuda porque necesitamos de vuestra intervención contra el maligno y los que siguen sus obras en la tierra porque necesitamos vuestra santo auxilio para que llegue todo lo bueno a nuestro hogar y a cada miembro de esta familia pueda avanzar ser feliz y conseguir sus metas gracias Padre todopoderoso por escucharnos gracias a toda la corte celestial por estar con nosotros y por los favores y bendiciones que recibiremos a continuación pedir con mucha fe lo que se desea conseguir seguir Amén. 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 Eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos. Debajo en la descripción te voy a estar dejando esta hermosa oración para que puedas leerla y orarla junto a mí, cuantas veces te sea necesario. Si te ha gustado el video, por favor dale un me gusta, compártelo, alguien más puede estar necesitándolo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Audiojungle. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?